Joaquín Muñoz reacciona a las acciones que tomará Iván Aguilera contra él. Luego de que el heredero universal de Juan Gabriel diera a conocer un comunicado oficial en el que se especifica que el próximo 22 de mayo en la ciudad de Miami, Florida, en Estados Unidos, se realizará una reunión con los periodistas para hacer frente a las especulaciones que han surgido en referencia a la estrella mexicana, el ex representante de este responde, yo ni conozco a Iván ni me interesa tampoco, dijo tajantemente Joaquín Muñoz. Pro siguió señalando que la oficial legal del divo ya había sacado un documento, motivo por el cual ironizó apuntando que esperará un tercer escrito. Ya en un tono más serio, puntualizó que Aguilera Salas trata de enterrar a Juanga a toda costa, y de este modo evitar que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, lo saque del exilio preventivo en el que está. Yo ni conozco a Iván, ni me interesa tampoco ni estos abogados que tienen, nada absolutamente. Ya habían lanzado uno, este es el segundo que lanzan, esperemos todavía el tercero, pero pues que Iván lo que trata a toda costa es enterrar a Juan Gabriel para que no lo saque Obrador, ese es el fin de eso. Como recordaremos, en el texto enviado por Iván Aguilera Salas, los abogados y los allegados, queda claro que buscan poner punto final al adjudicado protagonismo innecesario y uso de la imagen del artista, debido a que es un tema estrictamente familiar. Además, se hablará de las posibles consecuencias legales que puedan enfrentar quienes se extralimiten. Ante esto, Muñoz dice no tener miedo y sostiene su versión, afirmando que él sabe que Alberto Aguilera Valadez está vivo y no solo él, sino el albacea de la sucesión testamentaria del michoacanense Guillermo Pous también. Agregó que con esta rueda de prensa hará el ridículo, porque si no sale la verdad a la luz de una forma, será de otra. Y por último, detalló que Juan Gabriel le dijo que su hijo solo quiere impedir que él reaparezca. Estoy en contacto con él, él me acaba de matar el comunicado y estuvimos ahorita platicando. Me dijo que Iván lo quiere enterrar, para que no vaya con el obrador como presidente.